Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas, las estrellitas las encuadaban. Tu cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venía en las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. ¡Gracias!